Bien, yo les digo que han venido 27 estudiantes, ¿ya? Entonces está aquí, se lo envía al director y él revisa. ¿Quiénes son? Bueno, y aquí está con fecha y hora, no hay cómo, no hay cómo decir que usted vino o no vino, ¿ya? Aquí está, Daniela Paco dijo presente a las 9 de la mañana con 32 minutos y 52 segundos, ahí está su asistencia, Daniela Paco, y ahí están todos los que han dicho presente, todos los que han dicho, hasta Nicole Valderrama, que fue la última en decir presente. Bien, hay otro estudiante que acaba de ser presente, que es Sharieli, ¿bien? Y aquí Sharieli no está, ¿bien? Cerramos esto, le doy guardar, y automáticamente, como por arte de magia, Sharieli va a aparecer aquí en el registro, y ahí está Sharieli Vázquez Chambi. Entonces, los que ya no han dicho presente, pueden colocar su asistencia, ¿ya? Y se se graba automáticamente, se anexa. Ya, vámonos entonces al texto de matemática. Ya, por favor, cuando ingresen a clase virtual, automáticamente ustedes colocan presente, ¿ya? Sin necesidad que yo les esté diciendo. Quedamos en la página número ¿cuánto, Daniela Paco? Página número ¿cuánto, Daniela? Página 111. 111, ya. Entonces, aquí voy a anotar 95, me va a mandar a la página número 116. Ya. Bien. Entonces, nos vamos a la 111. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Daniela? ¿Estás con calor, no? ¿Estás con polerita? Parece que hay buen sistema de calefacción. No, pero no es polera. Es chompa eso. ¿Es chompa? Ajá. Ay, caramba, vi mal entonces. Ya, 111. 111, dijo Daniela. Sí, pero no. ¿Y por qué no tengo la 111? Ya. Me acuerdo que quedamos aquí, ¿se acuerda? Aquí quedamos, ¿no ves? No. Sí. Ahí quedamos. Esto, profesor, ya lo hemos avanzado por los productos. Nosotros estamos en el binomio de Newton, ¿no ves? Ah, binomio de Newton. Pero el binomio de Newton, ¿ya lo vimos? Esto de acá ya lo hemos visto. Sí, ya lo hemos visto, si no es que tengo al lado. Ya. Entonces, la página siguiente, los ejercicios y problemas resueltos, que ya están resueltos. Pero he notado que hay errores aquí en estos ejercicios, ¿ya? Errores, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio, en el ejercicio número 2, en este ejercicio, hay un error, Sango. ¿Dónde está el error? En el número 2, Marian Rocha ha dicho presente. Vamos a guardar su asistencia, Marian. ¿Dónde está el error en el ejercicio 2? A ver, ¿quién lo encontró? Con el segundo B ya lo pillamos. Y con ustedes. Dice, el primero se eleva al cuadrado. Y está correcto. Ese no tiene error. Veamos con el segundo. Dice, el doble producto. Ya encontré, profe. Por el segundo. ¿Dónde está el error? Está donde dice, más Y al cuadrado. Y debe ser 10 al cuadrado. Aquí está el error. No es Y, es 10. Entonces, en vez de Y, aquí tiene que decir 10. 10 al cuadrado. ¿Sí? Hay otro error acá. ¿Dónde está el error? Profesor, ¿en qué página está? ¿Por qué no me aparece a mí? ¿No te aparece? Está en la 108. 108, Daniela Paco. Ya, ya. Ya, y acá hay otro error. ¿Quién lo pilló? Un punto para Daniela Paco, que se lo voy a dar la próxima clase presencial. Tiene que estar al cuadrado. ¿Dónde? El 100. El 100. ¿100 qué? Al cuadrado. 100 al cuadrado. Sí. O sea, que aquí hay que colocarle cuadrado. Sí. ¿Para verdad eso? ¿Qué dice Daniel? Ah, no. No. No, no tiene por qué. No, porque ya lo hemos resuelto, pues, ¿no? Ya se ha resuelto. Pero hay un error por acá. ¿Dónde está el error en el resultado final? ¿Qué? ¿Lo pillaron? No. A ver. El doble producto. Un más seis. Ajá. Aquí está el error. En vez de seis, ¿qué tiene que decir, Manuel? Veinte. Veinte. Un punto para Manuel Morales. ¿Estamos de acuerdo? Porque dos. Pero, profe, aquí en el cuaderno dice veinte. Ya. Pero aquí en el texto virtual dice seis. Ah, está mal. Entonces, aquí. Está más antiguo, parece. Ya. El texto virtual tiene error, pero su texto físico, usted está bien. Entonces, un punto para Manuel y este otro punto era para Daniela. O Daniela Young. Daniela. Ya, ya, la próxima clase me hace acuerdo, Daniela y José Manuel, colocarle los puntos en esta página. Bien, siguiente ejercicio, ¿está correcto el número tres? ¿Está correctamente resuelto? Revisen, a ver. Yo creo, profesor, que hay que eliminar el paréntesis, ¿no? Del tres. Hay que eliminar el paréntesis. De tres zeta al cuadrado. Del tres zeta al cuadrado. Y también aquí. ¿Hay que eliminar este paréntesis? ¿Seguro que hay que eliminar ese paréntesis? Si yo elimino el paréntesis, el cuadrado, ¿a quién estaría afectando? Solamente estaría afectando a uno de los dos, no a los dos. Profesor, encontré un error. ¿Dónde? El paréntesis está bien. A ver, ¿dónde está el error? Debería ser nueve zeta y no al cuadrado, porque ya está resuelto. Ya. ¿Está bien lo que dijo eso, José Manuel, tu compañero Daniel? Sí. O sea, que este cuadrado solamente afecta al tres y no a la zeta. No. Afecta a los dos. ¿Por qué afecta a los dos? Ah. Ah, porque estaríamos en un paréntesis, ¿no? Está dentro del paréntesis. Todo lo que está en un paréntesis. Eso, Daniela. Entonces, está bien, entonces el dos. Está bien, está bien. O sea, que la respuesta del número tres está correcta, sin errores. ¿Y el número cuatro? ¿Está bien? Siempre, según la cotidiana. Ya. ¿Está bien? ¿Nadie le pidió error? ¿Nadie le pidió error? No. ¿Nadie? Va la m y después va la n. Y este, este de acá, este m cuadrado debería ir de primer lugar. O sea, debería estar así. M al cuadrado. Más ¿Cuánto? Más. Cuatro. Cuatro. M. 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 Más. Cuatro. N al cuadrado. Cuatro. N al cuadrado. Y ahí el ejercicio estaría totalmente resuelto. Bien. Un punto para Luciana. Entonces, profesor, igual el orden, ¿no? Tiene que estar. Claro, el orden, pues, Daniela, a ver. ¿Quién va primero? Entonces. Tu media. Tu media, profesor. A ver, Daniela. ¿A qué te pones primero? ¿La media o el zapato? Tu profesor. Las medias. La media. Pues, ¿qué tal si te pones el zapato y después la media? Chistosa, ¿no? O sea, que aquí está medio gracioso, digamos, ¿no? No debería ser así. Bien. Bien. Esos son pequeños errores que uno se pilla en el texto. Errores pequeñitos que después pueden ocasionar problemas. ¿Ya? ¿El ejercicio cinco está bien o está mal? Está mal. Lo mismo, el error del anterior orden. Error del anterior orden. ¿Cómo debería estar anotado entonces acá? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién debería estar primero? Dieciséis Q al cuadrado. Dieciséis Q al cuadrado. ¿Quién va de segundo? Más veinticuatro R. No, este, Q-R. Q-R. Te estás poniendo el zapato y después la media. ¿Y a qué más? Nueve R al cuadrado. Más. No te mide el signo más. Nueve R al cuadrado. Esa es la forma correcta de finalizar el ejercicio. Esa es la forma correcta. ¿Sí? Hay estudiantes que llegan a la universidad y llegan así. Llegan así. Porque así se le explicaron en el colegio. Y yo les bajo un punto. Les digo que no está ordenado, no está en orden. Y algunos bachilleros me la discuten. ¿Sí? Y se las gano porque en la universidad puede que ser ordenado. ¿Sí? Bien. Yo se los digo con educación. Hay otros docentes más aburridos. Ya, ya lo van a conocer. Número seis, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Está mal? ¿Qué está mal? Sí. A ver, revisen. Antes de decir que está mal, revisen. ¿El seis está bien o está mal? Está mal. ¿Está mal? Está bien el ejercicio. Está bien. Un punto para José Manuel Morales. Aquí Daniela también tiene otro punto. En realidad ya van dos puntos José Manuel y dos puntos Daniela. Y un punto Luciana. Bien. Daniel. Ailón. ¿Dónde se me escapó Daniel? Daniel, el número siete. El número siete, Daniel. ¿Está bien o está mal? El siete, Daniel. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No quiere comer? ¿Quién no quiere comer? ¿Quién no quiere comer? Bien. Bien. Caramba, hay que hacerlo comer. Esa es la fuerza. Daniel, ¿está bien el siete? Ya apagó la cámara, Daniel. Yo tengo una observación. ¿Cuál es tu observación, Daniela? Aquí no ve donde dice en el seis, no ve, dice dos, en paréntesis cinco. Yo creo que es primero multiplicar el cinco por cinco, no ve, cinco al cuadrado, y después por seis, o cómo. A ver, preguntémosle a Manuel Morales. Manuel, tú me dijiste que esto estaba bien. ¿Está bien, Manuel, o no está bien? Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Porque cinco por dos, diez, y diez por seis, sesenta. Ahí da el resultado. Pero aquí, Daniela, me dice que hay que colocarle un cuadrado, y acá también hay que colocarle un cuadrado. Ah, no sé cómo. O sea, ¿qué dice la regla de los productos? No, porque no sé, no se pone cuando es doble producto. El doble producto, aquí está el doble producto del primer término por el segundo. Y no dice primer término al cuadrado, dice del primer término por el segundo. O sea, que dos por cinco es diez, y diez por seis son sesenta. Está correcto lo que dijo Manuel Morales. Ah, ya. Bien, el número siete. Está bien o está mal. Ahí donde dice menos doce, ese es veinticuatro. Veinticuatro. ¿Qué observación más buena, Julieta Saldana? Entonces, no es doce, es veinticuatro. ¿De dónde apareció el veinticuatro? Dos por doce. Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Está correcto esto? Ahora sí está correcto. Sí. Ya. Bien. ¿De qué otra manera puedo representar este resultado? El resultado está bien ahora, pero esto está en forma ascendente. Y la mayoría de los ejercicios vienen en forma descendente. ¿Cómo lo puedo? Número va ese cuadrado. Ese cuadrado. ¿Ya qué más, José Manuel? Pues va veinticuatro S. Menos veinticuatro S. Menos veinticuatro S. Menos veinticuatro. Y después, más ciento cuarenta y cuatro. Más ciento cuarenta y cuatro. José Manuel Morales y Julieta le da un puntito para los dos. Y esa es la forma correcta de representar el mismo resultado, pero en forma descendente. Bien. Van a anotarse los puntos ya. Julieta uno, Manuel tres, Daniela dos y Fabiana uno. Y Shariely nada. Ya pues Shariely participa. Número ocho, Shariely. Número ocho, Shariely. ¿Está bien o está mal? El ocho. Profe, ¿puedo hacerlo en observación? ¿De qué ejercicio, Manuel? Del ocho. ¿Ya? ¿Qué observación, Manuel? En el paréntesis tres B al cuadrado. Le faltó el signo ahí. Tres B al cuadrado. Ah, verdad. Y este no puede quedar sin signo. Pero ese era para Shariely. ¿Qué signo ahí le colocamos, Shariely? ¿Qué signo se olvidó? El más. El más. Un punto para Shariely. Va, que se dio cuenta que era más. Bien. ¿Y ahora sí está bien el resultado? ¿Está bien el ejercicio? No. ¿No está bien? ¿Qué está más, Shariely? Tendría que ir en orden. Ya. ¿Está en orden o no está en orden, Shariely? Sí. ¿Y el vaso le gusta? Y la juega le va a hacer un bloqueo ahí. Ay, Dios. Bien. Yo le pide un error, Shariely. Igual. Un error acá, mira, Shariely. Algo se olvidó aquí el autor del texto. ¿Qué es? Al cuadrado. Al cuadrado. No. Dice Shariely que se olvidaron un cuadrado acá. Les faltó poner el A, B. A, B. Ah, se olvidaron acá. Bien, Daniela y John, te ganaste un punto. Y yo, profe. Se olvidaron el A, B. Daniela y John y Julieta. A ver, entonces, ¿cómo sería la respuesta correcta aquí? Sin olvidar una. Corrigiendo, ¿cómo sería la respuesta correcta? Forma descendente. Ajá. Sí. Yo no puedo saltar su oreja. Nueve B al cuadrado. Cuarenta y nueve. A al cuadrado. Ese es el primer término. ¿Y el segundo? Más nueve B al cuadrado. ¿Quién va primero en el abecedario? ¿La A o la B? La A. Entonces, ¿por qué está queriendo poner primero la B? No. Ya. Cuarenta y nueve al cuadrado es el primero. ¿Y ahora quién viene? Cuarenta y dos. Menos cuarenta y dos. A, B. A, B. ¿Y ahora quién es el último término? Más nueve B al cuadrado. Y esa sería la forma correcta de escribir el resultado final. Un punto para Julieta. Ya van dos. Y Daniela Callaringa. Se está dejando. Bien. Creo que yo igual hice un punto en ese ejercicio. En este. Ah, sí, sí. Tienes razón. Tienes razón en el signo. Tienes razón en el signo. Ya van. ¿Cuántos puntos van, Manuel? Cuatro. Cuatro puntitos. Daniela Paco, dos. Julieta, dos. Charili, uno. Y Fabiana, uno. Ya. En el nueve, Matías Cuellar. ¿Está correcto o algo está mal? Sí, sí, profe. Está correcto. Está correcto. Veamos qué dicen los compañeros. Profe, en el XY no iría al cuadrado. En el XY no iría al cuadrado. Ya, aquí X al cuadrado y Y al cuadrado. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien lo que dijo el compañero? No, el XY no está mal. XY no más. XY no más. Mire, Matías. Tres al cuadrado, nueve. Dos al cuadrado, cuatro. O sea que esto me da nueve cuartos. X elevado al cuadrado, X al cuadrado. Ahí está el primer término. Ahora acá, este dos de acá, con este dos se despiden, se simplifican. Me queda tres por cinco, que es quince. Y aquí está el quince. Y en el denominado me quedó siete. X multiplicado por Y, XY. Más cinco al cuadrado, veinticinco. Siete al cuadrado, cuarenta y nueve. Y al cuadrado, Y al cuadrado. Está correcto el resultado. No hay error. Bien. A ver, le voy a preguntar a uno que no le he preguntado. Rachel Rocha, ¿el número diez está correcto o hay error? Rachel Rocha. Está con micrófono apagado. Marian Rocha, ¿el número diez está correcto o algo está mal? Está correcto. Está correcto. Veamos. Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Sí, la calculadora lo dije. Más fácil. A ver, multipliquemos dos por cuatro. Ocho. Ocho por seis. Cuarenta y cuatro. Ocho por seis. Perdón, perdón. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y ocho. Se están inventando multiplicaciones, ¿no? Y tres por cinco. Quince. ¿Y cuánto es la fracción? ¿Se puede simplificar de todo? Ajá. Sí. Tercia. Tercia. Tercia de cuarenta y ocho. Dieciséis. Tercia de quince. Cinco. O sea que la fracción quedó dieciséis quinceavos. Menos diez. Está correcto. ¿Quién dijo que estaba bien? Yo. ¿Quién es yo? Julieta. Julieta Saldaña. Ya un puntito para Julieta. Bien. Pasemos a la página siguiente, niños. Chicos. Pasémonos a la página siguiente. Página número ciento nueve. Producto notable. Seguimos con producto notable. Ahora vienen los productos notables, pero con diferencias de cuadrado. ¿Ya? En este caso, siempre el producto notable va a terminar así. Diferencia de estos dos cuadrados. Siempre van a caer así, miren. Diferencia porque hay un signo menos. Y los dos términos, tanto el izquierdo como el derecho, son cuadrados perfectos. ¿Ya? Siempre van a caer. ¿Por qué caen así? Porque noten ustedes que este primer factor, este primer factor, es idéntico al segundo factor. Lo único que le hace la diferencia es los signos. Aquí el primer factor es negativo y el segundo factor es positivo. Fíjense que el primer término es idéntico al otro y el segundo es idéntico al otro. Quiere decir que este resultado va a caer el primero al cuadrado. Y el primero al cuadrado, 5x al cuadrado es 25x al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado y el segundo al cuadrado es 36y al cuadrado. Ahora les voy a explicar por qué cae eso. Me voy a la pizarra virtual para poder hacer esa explicación. ¿Ya? Y vamos a hacer bastante ejercicio. Eso que están viendo diferencias de cuadrados perfectos es el caso número 4. 4, ¿ya? Es el caso 4. ¿Sí? Y vamos a hacer ejercicio si usted nos va a poner puntos. Sí, sí, sí. Van a hacer ejercicio, pero atiendan primero. El ejercicio que estaba en el texto, Daniela, dictámelo, por favor. Paréntesis. Ya. 5x. 5x menos 6y. Menos 6y. Listo. Suficiente. Ahora el otro factor es el mismo. Es el mismo. Sí, pero con signo positivo. Es el mismo, Johnny, pero está ahí con algo rarito, ¿no? Tiene algo que lo quiere hacer confundir a uno. Tiene una... Es Johnny Efren. Pero aquí Johnny está pintado de otra manera. Pero es el mismo. Bien. Voy a resolverlo, chicos. Voy a resolverlo sin producto notable. Y después lo voy a resolver con producto notable. ¿Ya? Y se van a fijar cuál es la diferencia. Los dos son idénticos. O sea, que este es idéntico a este. Y este es idéntico a este. Lo único que lo diferencian son los signos. Negativo y positivo. Lo voy a resolver sin producto notable. Solamente aplicando multiplicación. Entonces, empezamos. Atiendan para que le entiendan. El primero con el primero. Cinco X por cinco X. Eso me da cinco X elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Cinco X por cinco X. Cinco por cinco son veinticinco. X por X me da X al cuadrado. ¿Estamos? ¿Enterior? Le toca al primero con quién. Con el segundo término. Ahora voy a multiplicar cinco X por seis Y. Cinco por seis son treinta. Ley de signos. Más por más da más. No, es menos. Este cinco. ¿Cuál es su signo, Daniela? Más. ¿Y el seis cuál es su signo? Más. ¿Y más por más cuánto es? ¿Más por más? Más. Y ahí está el más. Sí. Sí. En el cinco X cuadrado, ¿no sería veinticinco? Ah, verdad, ¿no? Daniel Morales, un punto para Manuel. Ni Daniela se dio cuenta, ni Julieta. Un punto para Manuel Morales. Lo hice intencionalmente para ver si alguno de ustedes se daba cuenta. Y el que se dio cuenta fue Manuel. Ya. Ahora, primero por el segundo. Cinco multiplicado por seis. Treinta. Treinta. Y X multiplicado por Y. O sea que es treinta X Y. Treinta. Treinta. X Y. Treinta. Falta el cero, profe. Ah, el cero, dijo Daniela. Un punto para Daniela. Yo lo hice intencionalmente para ver si te das cuenta, Daniela. Lo hice intencionalmente. Ya. Listo. Ya multipliqué primero con el primero y primero con el segundo. Le toca el segundo término. Segundo término, le toca multiplicarse con el primero. Aplicando la ley de los signos. Menos por más. Menos. Seis por cinco. Treinta. Treinta. No, no. Treinta. X Y. Multiplicado por X. Y por X. Y X Y. O Y X. X Y Y. X Y porque el orden. El orden, Julieta, el orden. Ahora le toca al segundo término multiplicarse con el segundo término. Aplicando también la ley de los signos. Menos por más. Menos. Menos. Seis por seis. Treinta y seis. Treinta y seis. Y Y por Y. Y cuadrado. Y cuadrado. Y cuadrado. Ahora ustedes van a notar, chicos, van a notar que aquí siempre, siempre estos dos se despiden. ¿Por qué? Por eso hay iguales. Porque treinta menos treinta. A cero. Cero. O sea, estos dos se despiden. Y el resultado final, como no me alcanzó el espacio acá, lo voy a hacer acá abajito. El resultado final es veinticinco X cuadrado. Menos treinta y seis. Menos treinta y seis Y cuadrado. Y esto que están viendo ustedes acá, este resultado final, tiene un nombre. Caso. ¿Qué caso es ese? Johnny y Efraín, ¿qué caso es? Cuatro. Caso cuatro. Se llama diferencia de cuadrados perfectos. ¿Ya? La diferencia es porque hay un signo menos. Cuadrado porque el treinta y seis tiene cuadrado, tiene raíz cuadrada, y este también tiene raíz cuadrada. Este también tiene raíz cuadrada, y este también tiene raíz cuadrada. O sea, que son cuadrados perfectos. De ahí el nombre de diferencia de cuadrados perfectos. Ahora, miren, lo voy a resolver sin aplicar productos notables. Sin aplicar el concepto de productos notables. Y ustedes van a notar la diferencia. Cuando yo aplico productos y cuando no aplico productos. ¿Ya? Y a veces es mejor hacerlo sin aplicar productos. Bien. Empezamos entonces. El mismo ejercicio. Sin aplicar productos. Cinco X. Menos seis Y. Ay, mi paréntesis salió chueco. Multiplicado por cinco X. Más Y. Eso parece un porro, profesor. Sí, ¿no? Es que en la pizarra virtual, Daniela, no sale perfecto. Cuesta manipular el lápiz virtual. Cuesta manipular. ¿O crees que es fácil? No, no es fácil. Ya, entonces, cuando se presenta este tipo de producto notable, niños, cuando se presenta este tipo de producto notable, y observo que este término y este son idénticos, y este de acá también es idéntico a este, y este no es igual a este, son diferentes. Entonces, aplico esto, directamente. Digo, el primer término, o sea, mi primer término, ¿quién es? Cinco X. Entonces, ese cinco X lo voy a elevar directamente al cuadrado. O sea, que va a ser el primero al cuadrado, menos el segundo, el segundo, que es CY, y lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Y ahora viene mi respuesta final. Mi respuesta final, cinco al cuadrado, veinticinco. X al cuadrado, X al cuadrado. Menos. Seis al cuadrado, treinta y seis. Y al cuadrado, Y al cuadrado. Y ejercicio terminado. ¿Y se parece a lo que hicimos con producto notable? Sí, sino que el de arriba es mucho más largo. Así es, Daniela. Bien, vuelvan a entrar, por favor, vuelvan a entrar, porque si tengo menos un minuto, vuelvan a entrar, voy a tomar asistencia de nuevo. Profesor, usted va a tomar listo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita voy a tomar. Estoy admitiendo a todos los que están en la sala de espera, Daniela. Ya tiene que estar todo. ¿Ya? No tiene que haber nadie en la sala de espera. Ya. Listo. Ya no veo a nadie más. Está entrando Aarón. Ya. Entonces, ahorita voy a tomar asistencia. Pregunta de lo que hice hace ratito. Pregunta. Pregunta, chicos. ¿Algo que no se entendió? Yo cuando tenía su edad lo bombardeada, pregunta a mi profesor de matemáticas. Pregunta. ¿En serio? ¿Cómo se puede hacer lo borrón? Ya, se borró porque se cortó, pues, la conexión. Y la conexión hace que se borre todo lo del zoom. Bien. Vayan colocando su asistencia. Ahorita voy a nombrar lo que están ahí en el chat. Bien. Voy a hacer un ejercicio más. Vamos a ver si la han entendido. Y ahorita les voy a dar a ustedes para ver si han captado. Bien. Voy a inventar de uno. Voy a inventar uno. Tres. A. Menos. Ocho. B. Multiplicado por. Tres. A. Más. Ocho. B. Y ahora voy a utilizar. Sin aplicar producto notable. ¿Ya? Son idénticos si. Tienen signos diferentes si uno es más y otro es menos. Ahora dice la regla. El primer término lo elevo al cuadrado. El primer término lo elevo al cuadrado. Entonces mi primer término es tres A. Y lo voy a elevar al cuadrado. Y siempre aquí va a ser menos el resultado final porque es diferencia. El segundo término. En mi segundo término es 8B. Y lo elevo al cuadrado. Listo. Ahora viene mi resultado final. ¿Ya? Tres al cuadrado son nueve. A al cuadrado es al cuadrado. Menos. Ocho al cuadrado es sesenta y cuatro. Y B al cuadrado. B al cuadrado. Ejercicio terminado. ¿Pregunta? ¿Te entendió? ¿Te entendió, Matías? Sí, profe. Bien. Manuel Morales. ¿Se entendió? Sí, profe. Se entendió. Ahora, miren, voy a hacer uno mucho más directo. Pero este ya para los que son bien prácticos. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. El profe tercero le va a permitir. Pero claro, mientras más directo, mejor. La cuestión es que no se emborrache, no se pierdan. ¿Ya? No se pierdan. Voy a hacer uno. Tres. No, no con tres. Ahora con nueve. Nueve. X más. Eh, diez. Y. Multiplicado por. Nueve. El primer factor con este son igualito. Sí. Este otro término es igualito a este. Sí. Los signos son diferentes. Sí. Entonces, un producto notable y una diferencia de cuadrados perfecta. Entonces, la respuesta es, dice, la regla, el primero se eleva al cuadrado. Y nueve al cuadrado, ¿cuánto es? Ochenta y uno. Y X al cuadrado, ¿cuánto será? X al cuadrado. Menos. Siempre va a ser menos. El segundo al cuadrado. Diez al cuadrado. Cien. Cien. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y se acabó. ¿Qué omití, Daniela Paco? ¿Qué omití? Omitió el paso de hacer todo al cuadrado. Eso lo omití. ¿Por qué lo omití? Porque lo hice. Directo. En mi mente lo hice. El poder de la mente, Daniela. Si no se van a confundir, lo pueden hacer directo. Pero si se confunden, mejor hagan el paso intermedio, ¿ya? Esto es para los que son bien prácticos, ¿ya? Y para los que recién están empezando, guíense por esto. ¿Pregunta? Está complicado, ¿no, Daniel? Y poco, dice. Poco, dice Daniel. Bien, voy a mencionar lo que han dicho presente en este segundo tiempo. Segundo tiempo. Blooming 4, Oriente 1. ¡Mierda, caramba! Palo, le damos los... Ya, segundo tiempo. José Manuel está bravo ahorita. Ya, Daniela y León fue el primero en decir presente. Verónica Rivero, Luciana Chavarría, Abelia, Jonathan Rojas, Matías Cuellar, Alejandro Rodríguez, Daniela Paco Montero, Robert Calle, Bruno Becerra, José Miguel Ortiz, Antonella Mercado, Daniela Gutiérrez, Rachel Rocha, María José Barba, María Rocha, José Manuel Morales. Otra vez, José Manuel, dos veces. José Santiago Rivera, Zahid Almanza, Ismael Arevalo, Carlos Colque, Aarón Guzmán, Shariel Ibasque, Luz Nátaly Rosales, Julieta Saldaña, Robert Calle, Matías Bomborri. Bien, asistencia guardada hasta Matías Bomborri. Y la voy a comparar con mi anterior asistencia. ¿Ya? Si se escapó un hito es que se la ha chuñado. Bien, ¿saben qué ha chuñado, no? ¿No? ¿Chuñar no sabe qué? En mi tiempo le decían chuñar a los que se escapaban de clase. En mi tiempo le decíamos el chuñador, se escapaban de clase. Bien, Abraham Mary ya está entrando. Este es para ustedes. ¿Ya? Más 10 N multiplicado por 20 N menos 10 N Hay que cuesta agarrar este lápiz virtual. De verdad que me cuesta manipular. ¿Ya? Ahora me lo pasan a mi privado. Ya. Pueden hacerlo directo o desarrollado. Ya, por favor. Cuidado con equivocarse. No voy a proyectar su respuesta porque después todo el mundo copia. Simplemente voy a decir si está bien o está mal. Bien, me ha llegado un mensaje. Por favor, van a colocar su nombre. ¿Ya? Su nombre. Primero de mandar fue José Manuel Morales. Me lo mandó un costadito, Manuel. Bien, Manuel, te ganaste dos puntos de participación. Bueno, sos el primero. No hay error, Manuel. Bien, sí, sí. Yo igual te lo mandé. ¿Ya? ¿Le llegó? Un ratito. Estoy yendo por orden. Este, Daniela. Ya, Manuel. Está correcto. Eh, Julieta Saldaña. Bien, Julieta. Un puntito por haber llegado al segundo lugar. Está bien. No hay error. Luciana Chavarría. Bien, Luciana. Lo has hecho directo. Y está correcto. Un punto para Luciana Chavarría. Después de Luciana llegó Daniela Paco Montero. Daniela Paco está correcto. No hay error. También lo hizo directo. Daniela Illión. Bien, Daniel. Te felicito. Directo también. Le toca a Matías Cuellar. Bien, Matías Cuellar. Está correcta tu respuesta. Un punto. Jonathan Roja. ¿Qué? Bien, Jonathan. Está correcto. Un punto para Jonathan. ¿Y dónde está Chariel? Chariel, ¿y dónde está tu ejercicio? No lo proyecté porque por ahí copian. Chariel. ¿Estás trabajando? Chariel. 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 Antonella. Dayana. Robert. Rachel. María José. José Miguel Ortiz. Y todos los que no participan. Están acá, pero no, no se los ve. Aquí hay alguien que me ha mandado. ¿Quién es el de la carita? Su nombre, por favor. Rachel. Bien, Rachel. Lo hiciste con todo y procedimiento. Correcto. Un puntito para Rachel. La única que la ha hecho con procedimiento. Bien, Rachel. Un punto para Rachel. Y los demás, nada. Bien, este que voy a poner vale 5. A ver, va a estar más complicado que este, por si acaso. Lo voy a complicar. Aquí está. Si lo hacen directo, los voy a felicitar y les doy 5 puntos. Si lo hacen paso a paso, también. Bien, aquí está. 3x elevado al cuadrado más 21. 20, 21 le vamos a poner. Y elevado al cubo. Multiplicado por 3x al cuadrado menos 21. Y elevado al cubo. A ver. Sí, igual hay que mandárselo. Claro. Pero este vale 5, Julieta. 5 para el primero, 4 para el segundo, 3 para el tercero, y así sucesivamente hasta que lleguen los 1 punto. Y ojalá que no se equivoquen como se equivocan en la U, los los bachilleres. Les pongo este y varios se aplazan. Vamos a ver qué tal les van. José Manuel Morales, ya mandó. Bien. 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 Manuel, ¿por qué me cambiaste el orden? Sí, profe, disculpe que escuché mal. Pero igual, profe, no afecta el resultado. Afecta, Manuel. Afecta. Si esto, si esto yo lo llevo a un laboratorio y lo represento como un circuito lógico en mi carrera, Manuel, va a ser una explosión grande acá. Si esto fuera un circuito lógico electrónico, Manuel, la tratada que te vas a ganar con el doctor de mi facultad. Hay un doctor de física. ¿Te va a tratar? ¿Quién te dijo a vos que tenés que invertir? Está mal, Manuel. Está malísimo. No se debe invertir. No se debe invertir. Julieta. Julieta, te ganaste los cinco puntos. Felicidades. Bien, Julieta. ¿Quién te ayudó? Nadie. Estoy aquí solita. Ya, bien, Julieta, cinco puntos. Veamos a ver quién hizo más. Este, la fotito es otra. Ah, este es Julieta. ¿Cuál le revisó yo? El que revisé fue de Daniel. Me equivoqué. Pensé que era Julieta, era Daniel. Daniel, ¿Vos lo hiciste o te ayudaron? No, yo lo hice. Bien, Daniel, sos un crack. Lo hiciste directo. Como todo ingeniero, Daniel. Ahora el de Julieta. Bien, Julieta. Cuatro puntos. Llegaste segundo, porque Daniel estaba antes que ti. Bien, Julieta. Biencísimo. Arreglado, dice Manuel Morales. Uy, Manuel. Como decía mi. Mi papá. No voy a decir lo que hacía mi papá. Mi papá era mal hablado. La fregástela. Está mal. Sigue con errores. Está mal tu resultado, Manuel. Daniela, ¿Dónde está el tuyo? Bien. Voy a abrir solo uno, ¿Ya? Después de mostrar, todos van a valer un punto. Ya no van a valer tres. Cinco para Daniela y yo, cuatro para Julieta. Ya. Ahora miren acá. Voy a abrir un ejercicio. El de Julieta Saldaña, porque el de Daniel tiene unos garabatos. Increíble, ¿No, Daniel? Está bien tu ejercicio, pero tu garabato medio que hay que tener cuidado, Daniel. Ya. Si no, te van a decir, uy, Daniel. Está conectando a mi WhatsApp. Se desconectó. Acá está Julieta. Este es el anterior. ¿No? ¿Dónde estás, Julieta? Creo que es este. Este creo que es de Julieta. Ese es el mío, bro. Ah, este es el tuyo. Ya, no importa. Ya. Este es el anterior ejercicio. Quiero el último. Este es de Rachel. Pero es el anterior. Quiero el último. Este es de Manuel Morales. Este es de Manuel Morales. Ya. Miren acá. Quiero que lo vean ustedes, lo observen. Y vamos a corregir el de Manuel Morales. ¿Ya? Porque ahí el de Manuel. Quiero que me explique ahorita dónde rayos sacó ese 9261. ¿De dónde sacó ese 9261, Manuel? Aquí me dice arreglado. Te puse 21 elevado al cubo. Ya. Ya. Y aquí también otra vez sacó ese 9261. Aquí está el de Julieta. De un costadito, Julieta Daniel. También de un costado. Los dos de un costado. Ya. Los demás que envíen ya sobre un punto. Aquí está. De Julieta Saldaña. El primero al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. X al cuadrado al cuadrado es X a la cuarta. Menos. El segundo al cuadrado. 21 al cuadrado es 441. Y al cubo al cuadrado es Y a la sexta. Y esa es la respuesta correcta. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Qué pasó, Daniela? ¿Qué pasó, Danielita? ¿Se te chiparon los cables? ¿Qué pasó, Daniela? Matías Cuellar. Vamos a ver el trabajo de Matías sobre un punto. Me lo pasó de un costado también. A ver, veamos. ¿Qué pasó? Este es a la sexta, ¿no, Matías? Sí, a la sexta. Está bien. Un puntito para Matías Cuellar. A ver este ejercicio súper difícil. A ver este que viene por ocho puntos. Y con esto finalizamos la clase. ¿Ya? Este de acá. Es el más difícil de todito. ¿Ya? Aquí está. Lo voy a escribir. Un medio. Un medio. X elevado al cubo menos dos tercios. Y elevado al cuadrado multiplicado por lo mismo. Un medio. Y elevado al cubo más dos tercios. Y elevado al cuadrado. A ver. A ver. El primero, ocho puntos. El segundo, siete. Y así sucesivamente hasta llegar los un punto. Este es el ejercicio más feo. Hay uno que me mandó presente. Abraham Mérida. Guardamos la asistencia hasta Abraham y la cierro la asistencia. Julieta me lo mandó. Julieta está mal. Está mal, Julieta. Corrija, Julieta. ¿Qué pasa? A ver. ¿Quién mandó ahorita? ¿Quién es el 621? Dayana. Dayana se llevó los ocho puntos. Bien, niños. Con Dayana finalizamos la clase. Los que me envíen después tienen un punto. Vamos a proyectar lo que hizo Dayana. Daniela y León. A ver, antes que proyecte Dayana, vamos a abrirle, Daniel. Voy a abrir en mi celular, Daniela y León. Daniel, correcto. Este siete puntos para Daniel. Después viene Luciana o Fabiana. Correcto, Fabiana. Seis puntos para Fabiana. Después viene Jonathan Roja. A ver, Jonathan. Correcto, Jonathan. Cinco puntos para Jonathan. Después viene... ¿Quién es él? Ah, Julieta Saldaña. Ahora sí mandó Julieta. Ahora sí, Julieta. Cuatro puntos para Julieta Saldaña. Se dio cuenta su error. Matías Cuellar. Excelente, Matías Cuellar. Muy bien, tres puntos para Matías Cuellar. Finalizamos con Matías Cuellar. Los últimos tres se los llevó Matías. Pero voy a ver quién me mandó rectito porque está un costadito y de un costadito me duele el cuello. Vamos a ver, Manuel, ¿cómo lo enviaste? No, profe, yo no le mandé nada. ¿No me mandaste nada? Daniel me mandó. Ah, Dayana. Ahí está. Dayana fue la primera que me envió. Dayana fue la primera. Y ahí está. Miren, el primero al cuadrado. Uno al cuadrado, Daniela, ¿cuántes es uno al cuadrado? Uno. Dos al cuadrado, cuatro. X al cubo al cuadrado, tres por dos, seis. Menos dos al cuadrado, cuatro. Tres al cuadrado, nueve. Y al cuadrado al cuadrado, dos por dos, cuatro. Y ahí está el resultado final. Felicidades, Dayana. Lo hiciste como una ingeniera, como un estudiante ingeniero. Felicidades, fuiste la primera. Te llevaste los ocho puntos. Bien, chicos, la clase quedó grabada. Y lo que me envíen después sobre un puntito. Ya, nos vemos la siguiente clase presencial en el Colegio Henry Print. Esta clase la voy a subir a la una por ahí. Ya, nos vemos, Daniela. Nos vemos, Luciana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.